Hola chicas artesanas, bienvenidas. En esta oportunidad vamos a hacer una decoración para un dulcero o para un lapicero, donde ustedes lo quieran utilizar. Vamos a estar ocupando esta termoforma, como ven es de esta manera. Es el tamaño mediano, porque en el paquete vienen tres tamaños, entonces vamos a ocupar el mediano. Con un pedacito de foamy color piel, vamos a termoformarla. A mi me gusta hacerlo de esta manera, miren, voy a llevar mi termoforma hacia la plancha, con mucho cuidado, porque ya saben que nuestra plancha está caliente, y me gusta hacer esto. Agarro bien la pieza, y antes de que enfríe, vamos a estirar. Hacemos presión. Y así es como nos queda esta termoforma. Bien, ya que ya tenemos nuestra termoforma, retiramos un poco el excedente. Volvemos a poner en nuestra base, de esta manera. Con un pedazo de foamy negro, vamos a ir pegando por todo el borde, por todo el bordecito. Vamos a ir poniendo nuestro silicón caliente, de manera generosa, pero bien distribuido, miren. Bien distribuido, y vamos a cerrar. Esperamos aquí un momento, a que nuestro silicón pegue. Esto es muy importante, porque queremos que nuestra carita quede bien inflada, que quede bien pegadita. ¡Gracias! 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 Miren, así queda. Vamos entonces a recortar con mucho cuidado por toda la orilla, siguiendo el borde de la carita. Listo, miren, así queda, queda infladita, ¿vieron? Cuando no sellamos bien o no pegamos bien con nuestro silicón caliente, ¿qué es lo que pasa? Nuestra carita se desinfla y se rompe y se le sale el aire, entonces esto hace que pues la carita pierda su forma. Si lo hacemos correctamente, la carita queda bien abultadita porque adentro guarda el aire. Muy bien, otro tip, deben de usar un foamy que sea amplio, que sea grande. Si ustedes lo hacen con un pedacito de foamy, ¿qué es lo que van a hacer? No va a alcanzar a marcar bien lo que es la carita, entonces sí tiene que ser un trozo grande, más o menos, que sobresalga unos dos centímetros por cada lado para que esto te dé la forma, te dé el espacio de poder termoformar, ¿ok? Si lo hacemos muy justo, pasa esto, que no nos, no nos permite estirar bien el foamy y así pues aprovecharlo. Entonces, ya que tenemos nuestra carita infladita, yo voy a usar, esta es la que les digo que se echó a perder, no la voy a utilizar. Voy a utilizar esta, miren, vean, está bien infladita. Bien, aquí tengo el molde del vestidito. Vamos a ocupar un encaje de 3 centímetros de ancho, por lo que nos requiera para bordear todo el molde de nuestro vestidito. Vamos a cerrar borde a borde el vestido, igualmente con nuestro silicón caliente, así nos queda el vestidito, ya tenemos la cabecita. Este molde, simplemente igual, vamos a doblar nuestro molde, miren, de esta manera. Bien, aquí ya están las manitas, así de sencillo. Vamos a darle un poco de calor a las palmas. Listo. Tengo aquí el molde del copetito, también le voy a dar un poco de calor. Tengo un bolígrafo, vamos a tomar nuestro molde del cuerpo y lo vamos a enrollar. Pero no lo vamos a pegar al bolígrafo, ok? No va pegado al bolígrafo, simplemente va enrollado y aquí le empezamos a pegar. Ahí le pego y acá. Sale, ahí está. Y cerramos. Acá vamos a pegar el vestidito al ras del cuerpo, ok? Entonces vamos a echar silicón aquí atrás y enfrente. Aquí ya quedó pegado nuestro cuerpo al vestidito. Muy bien. Tengo este encaje blanco que es de 2 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo y lo vamos a hilvanar, hilvanar con nuestra aguja y nuestro hilo de esta manera. Bien, ya que lo tenemos así, vamos a cerrarlo. Vamos a pegarlo en la parte de aquí arriba con nuestro silicón caliente. Lo pegamos, listo. Voy a sujetar. Tiene que quedar bien pegadito, entonces me voy a esperar tantito. Las manitas vamos a levantar tantito y vamos a pegar en los laterales del cuerpo del vestidito. Miren, vamos a pegar aquí una. Ya aquí tengo listo la cabecita. Está bien pegado acá. Voy a echarle silicón aquí abundante y voy a poner la cabecita. Listo. Es importante esperar a que pegue bien la cabecita. Ahí nos esperamos un momentito con mucha paciencia. Tengo este moñito rojo. Se lo voy a pegar aquí para tapar la unión entre la cabeza y el cuello. Vamos a ponerle ese moñito. Acá en la parte de arriba vamos a pegar el molde del del copetito. Solamente voy a pegar un poquito aquí arriba de esta manera centrando. Lo voy a dejar tantito así. Acá tengo este molde de una trenza. Lo corté en 6 tiras y vamos entonces a tejer una trencita. Bien, antes de llegar al final con el mismo foamy voy a amarrar. Y así queda la trencita. Vamos a hacer dos. El copetito todavía no lo he pegado totalmente. Vamos a agarrar esta parte de la trencita y le vamos a colocar un poco de silicón caliente. Miren. Levantamos el copetito y pegamos la trencita así. Una vez pegada la trencita ya pegamos el resto del fleco, del copetito, de esta manera. Voy pegando mi trencita aquí en esta orilla con mucho, aquí es poquito silicón y pego mi trencita. Ya que está pegada voy a llevarla hacia arriba para formar como el chonguito. Y le voy a poner aquí un poquito de silicón caliente para hacer este peinado. Miren, así queda nuestro chonguito. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Miren, así queda. Tengo estos moñitos de listón verde y le ponemos unos moñitos aquí. Así por sí, ya le puse su rostro. Miren su carita. Y recuerden, la carita me gusta pintarla porque tengo dos tutoriales de cómo enseño a pintar carita. Y es básicamente lo mismo. Entonces, la carita ya saben es a gusto de ustedes, como ustedes ya la trabajen. A mí me gusta así. Entonces, bueno, como ven, así por sí solo ya es un lapicero decorado. Ya está listo para ponerlo en una bolsita de celofán y vender. Pero en esta ocasión, yo no lo voy a ocupar para el lapicero, lo voy a ocupar para el dulcero. Voy a estar utilizando estos guacalitos que son de plástico. Me hubiera gustado conseguir uno de madera, pero ahorita no puedo salir a la calle. Entonces, tengo este de plástico y lo vamos a hacer un dulcero sencillo, pegándole simplemente la muñequita. Por eso les comentaba que la fofuchita no va pegada a nuestro lapicero. Ok, porque así quieren cambiar de color de lapicero. Simplemente le ponen otro y así queda. Entonces, no va pegada al lapicero. Eso hay que tomarlo en cuenta. En esta oportunidad, yo no la voy a ocupar en el lapicero, como les comento. La voy a ocupar en decorar esta cajita. Así, miren. Para hacerla un dulcero, vamos entonces a pegarla con un poquito de silicón. Miren, así quedaría ya nuestro dulcerito. Ya prácticamente estaría terminado. Si no tienen guacal, también podemos forrar una lata. Una lata de conserva, no sé, de durazno, de piña. La forramos y le ponemos la muñequita decorando y ahí está nuestro dulcero también. Bien. Para nuestro dulcero, vamos a ocupar estos dulces típicos mexicanos. Aquí tengo, pues, palanquetas, bolitas de chocolate, hostias, estos palitas de tamarindo. También tengo morelianas. Entonces, hay cocadas, tamote. Hay mucha variedad de dulces mexicanos que podemos ponerles a estos dulceros. Yo solamente conseguí estos. Con una bolsita de celofán, vamos entonces a ponerle los dulces mexicanos. Le ponemos tres. Tres palanquetas, estas bolitas de chocolate, unos tamarindos, unas hostias. Una vez le voy a poner todo para que esté bien surtido. Acá tengo estas morelianas. Son así, miren. Vamos a ponerle unas morelianas. Muy bien. Un poco la parte de acá atrasito. Así. Ya que lo tenemos así listo con estos dulces típicos, con un pedacito de curly. Le hacemos un hulito. Miren. Con nuestras tijeras al curly vamos a hacerles un chinito. Y ya nada más adentro del guacal le ponemos nuestra bolsa de dulces. De esta manera. Y miren, ya está listo para dar de recuerdo en nuestras fiestas patrias. Yo creo que sí queda lindo. Es súper fácil, práctico y además es un lindo detalle para nuestros invitados a la cena de fiestas patrias aquí en México. Pues bueno, si les gustó la idea, les invito pues a que se suscriban, que comenten y den like a este video. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.